¿Sabes qué pasa? No, en el final me hiciste una que... ¿Mala? ¿La vas a contar? No. No, no la voy a decir. No sean chusmas, chusmas de miércoles. No, en el final... Bueno, la voy a contar. Contala, contala. La voy a contar, ¿eh? No me importa nada que la cuentes. En el final bajábamos las dos la escalera... Yo no tenía nada que ver con la pelea. Porque la pelea era tuya con... No era mía, era tuya. Era mía, perdón, con Guerrero. Claro. Que me insultó entre cajas. Y Guerrero era mi marido. Era tu marido. Era el único marido que tuve, Susana. Me insultó entre cajas y por supuesto todos mis bailarines, todas las mariquitas a los dos minutos... ¿Sabés lo que dijo de vos, Guerrero? Que vos hablabas inglés y él entendía. ¡Yo lo hablaba mal de él! Bueno, y entonces... No puedo decir lo que dijiste, queda mal. Bueno, entonces nos peleamos. Y entonces bajamos la escalera nosotros dos, teníamos que bajar la escalera. Divina si estábamos. Acá una iba para allá, ella iba para acá. Nos juntábamos en el medio, nos dábamos un besito y saludábamos así. ¡Qué traste mamita! Entonces... No, entonces... Esperá. Yo llego, hago así y esta me mira así, me hace dos pasos para atrás. Y yo las plumas me pesaban 390 kilos. Entonces hice... Estaba acostumbrada a que ella me frene para dar el beso y casi me mato, casi me mate. Quedé así y dije bueno... Bueno, pero ¿qué pasa? Te dije Judas. ¿Judas, Tadeo? Te dije Judas. Pero esa fue la peleadora. Esa fue la peleadora. A la hora de la que pasan ahora era una semana. No, ahora no, ahora no te pelearía. Son peleas de Heidi. No, ahora no defendería a mi marido ni loca. ¡Gracias! Te digo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.